En la línea telefónica de Noticias TBC, nos da gusto recibir a Ulises Granados, Quiroz, especialista en temas internacionales del ITAM. Ulises, muchas gracias por tomar la llamada. Paco, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa este TPP, este Tratado Comercial Transpacífico para México? ¿Qué importancia tiene? Sí, mira, finalmente después de dos años de arduas negociaciones entre estas 12 naciones, pues se presenta la oportunidad para el país de consolidar preferencias comerciales con algunos países, como por ejemplo Chile y Perú. Se puede ampliar los accesos del mercado japonés, que ya tenemos nosotros, mediante un acuerdo de asociación económica. También se ha hablado de fortalecer cadenas productivas dentro de la zona de libre comercio de América del Norte. Hay algunos sectores que se pueden beneficiar y hay algunos en los que todavía estamos en veremos. Así es. Vamos, hay ventajas y debe haber también desventajas. Sí. Entre las principales ventajas, bueno, se podría permitir el acceso preferencial a un mercado que teóricamente es de alrededor de 150, 155 millones de consumidores, que representaría Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que se supone que tienen un ingreso per cápita anual promedio de alrededor de 33 mil dólares. Estas son cifras muy positivas. Claro, en la realidad esto habrá que ver. Aparte de los puntos que he mencionado, hay algunos sectores que podrían beneficiarse si se manejan bien estas negociaciones. Podría el sector agroalimentario, la parte logística, el sector logístico, el sector de textiles, podríamos quedar beneficiados por reducción de precios a las importaciones. El sector financiero podría beneficiarse de alguna forma, particularmente en los aspectos de transferencias y servicios cambiarios. Hay algunos puntos interesantes que se podrían, en los cuales México podría beneficiarse. Así es. Y las desventajas, porque estamos hablando también de una zona comercial importante que ha metido su comercio de una manera brutal en algunos países y México no está fuera de ellos. Claro. Hay algunos riesgos inherentes a esto, ¿no? Por ejemplo, en el sector automotriz, a pesar de las salvaguardas que se han hecho a través de estas negociaciones, pues existe el temor, yo lo he mencionado anteriormente, de que en el sector de autopartes, por ejemplo, en México pueda verse invadido por autopartes, porque el contenido local de la región del TPP, bueno, ese porcentaje de contenido en los automóviles tendió a bajar. Más baratos. Exactamente. Y de países provenientes de zonas que no serían del TPP, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, los fármacos. Este es un tema que se ha hablado muchísimo. El tema de fármacos y patentes, la protección de patentes de no menos de 10 años, podría también, teóricamente, ralentizar un poquito la entrada al mercado de productos genéricos. Y esto podría, en algún momento, afectar al sector salud. Así es. El asunto de las patentes es realmente preocupante para algunos sectores, ¿no? Así es. Y, finalmente, tenemos el tema de las demandas o la solución de controversias entre inversionistas y estados de otro país. Es decir, teóricamente, se permitiría que inversionistas o que empresas de otros países puedan demandar a los gobiernos de otros países integrantes del TPP cuando, por ejemplo, no se considere que el trato no fue igual que el que se le da a las empresas nacionales. Siempre polémico. Lo fue hace ya muchos años la firma del TLC. Ahora esa polémica se torna en el TPP. ¿Cómo podríamos balancear, poner en la balanza lo que nos ha dejado el TLC? Y ahora, con este TPP, ¿se potencia, según tengo entendido, esa relación comercial? Pues sí. Básicamente, en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, existe la ventana de oportunidad de fortalecer cadenas productivas. Es importante. Pero, bueno, habrá que ver también de qué forma podría afectar la participación de México en el TPP en cuestiones de aspectos laborales, por ejemplo, ¿no? En estándares laborales. Esto se trató, o medio se trató en algún momento, cuando fueron las negociaciones del TLC con América del Norte. Entonces, hay muchos puntos que todavía quedan pendientes aquí, y esperemos que en los siguientes dos años, si es que no se acelera la ratificación en otros países, pues se pueda hablar, se pueda debatir esto ampliamente a nivel nacional. Así es, bueno. Tenemos tiempo, son dos años. Dos años es el tiempo límite para que todos los países aprueben, ratifiquen este tratado. Ahora, si a los dos años no se llega ningún, no lo firman todos, pues con que sean seis, pero que representen, como ya lo mencionaron, el 85% del PIB, pues se podría aprobar, ¿no? Mucho que hay que platicar y analizar, y te estaremos, Ulises, solicitando que nos acompañes en un programa especial para hablar de este TPP, desmenuzarlo, y que lo entendamos todos lo que significa la firma hoy del TPP. Con mucho gusto. Claro que sí, Baco. Ulises Granados, te agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.